Y vamos a ir en búsqueda del contacto con nuestro móvil, que nos va a hablar de un tema que tiene que ver con los turistas y los senderos que recorren y que no siempre son los óptimos y bajo las condiciones óptimas y las circunstancias en las que después hay que activar sistemas de rescate. Allí está Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Pablo? Buen mediodía para vos también, para toda la audiencia. Es así, como introducidas recién en el tema, Pablo, siempre sabemos que los turistas suelen recorrer o tratar de descubrir nuevas cosas aquí en Villa Carlos Paz, pero en eso de descubrir muchas veces también se ponen en peligro. Y esto es lo que pasó ayer, Pablo, ayer a la tarde en la zona de la montaña, a la altura del barrio Las Malvinas, porque allí dos turistas de 25 años, oriundos de Buenos Aires, tuvieron que ser rescatados por los equipos de El Doar porque se desorientaron en la montaña al meterse en un lugar que no está permitido el acceso y tuvieron que montar un importante operativo para poder, bueno, ser rescatados y regresar a la zona urbana. Claro. Esto, uno habitualmente lo suele ver, Beto, o la información nos habla del Uri Torco, del Champaqui, pero de lugares tradicionales para escalar, para andar, pero no de lugares como esto que estaba señalando, ¿no? Y es allí donde nace la necesidad de establecer una advertencia a la gente. Digo, que uno vea la montaña no significa que pueda entrar por donde sea, por cualquier lado, porque las circunstancias en las que puede terminar es esto que estás cronicando puntualmente, ¿no? Sí, totalmente, Pablo. De hecho, vos fíjate que nosotros aquí en lo que es Villa Carlos Paz, precisamente lo más conocido de ingreso para la montaña, que está de hecho habilitado y controlado por guías de turismo, es el famoso Cerro de la Cruz, ¿no? Que sabemos que desde hace un tiempo a esa parte, aún con más exactitud y con mayores sistemas de prevención y de cuidado, están no solo cuidados por los guías de turismo, sino también por las cámaras de seguridad del Cerro. Hay todo un sistema preparado para que los turistas, y los vecinos de aquí de Villa Carlos Paz, que lo utilizan para poder entrenar de hecho y recrear, bueno, lo puedan hacer de manera tranquila. Bueno, esto no fue lo que pasó, porque estos turistas, insisto, de 25 años, fueron dos oriundos de Lanús, de Buenos Aires, se metieron por el fondo de calle Massini, allí en barrio Las Malvinas, y allí es donde emprendieron el camino hacia la montaña. Obviamente que se desorientaron, porque en esa zona ni siquiera hay un sendero por el que puedan transitar, que más allá de que no haya estado debilitado, sabemos que hay muchos senderos que, más que nada las personas recurrentes, los que utilizan para entrenar, lo conocen, entonces suelen utilizar este tipo de caminos para ir a la montaña. Bueno, en este caso no, ni siquiera eso. Entonces, esto provocó que una vez introducidos en la montaña, fácilmente se desorientaran, y lo que hay que agradecer por estas horas, Paulo, es que hayan tenido en algún momento algún tipo de señal para poder pedir la ayuda, porque sabemos que hay en determinadas zonas de la montaña, incluso en el mismo Cerro de la Cruz, en la que la señal telefónica muere, es totalmente nula, y quedás imposibilitado de poder comunicarte para pedir cualquier tipo de ayuda, ya sea para volver a orientarte a través del sistema de GPS que tienen los mismos teléfonos celulares, o para pedir otro tipo de ayuda, en el caso de que tengas algún tipo de inconveniente como la torcedura de tobillo, de pie, que sabemos que uno cuando se mete en la montaña puede pasar. Claro, esa era mi próxima pregunta, Beto. ¿Cómo había ingresado el pedido de ayuda, me imagino el 911 en este caso, para montar el operativo, si es a través de una llamada telefónica de estos turistas extraviados, y cómo lograron ellos dar alguna referencia del lugar donde podían estar? Uno imagina, habrán dicho, subimos por la calle Massini, que ese es quizás el dato de referencia más importante, porque después, verdaderamente, es muy difícil decir, estamos parados en este lugar de la montaña, ¿no? Claro, totalmente, Pablo. Bueno, no hay demasiadas precisiones sobre cómo llegó, obviamente que si, a ver, si el DUAR actúa, es porque evidentemente alguna llamada de alerta recibe. Exacto. Lo que no sabemos bien es si es directamente de ellos, o parte de otras personas que han estado de vacaciones con ellos, que han alertado la falta de estas personas que se han introducido en la montaña. Uno puede llegar a suponer que también es de esa forma. De esa forma, no hay precisiones, insisto, con esto, pero, bueno, lo cierto es que desde el DUAR, que es el Departamento de Unidades de Alto Riesgo, que muchos aquí en Carlos Paz lo conocen como el CEP, como el Cuerpo Oficial de la Policía, bueno, montaron un operativo y finalmente, luego de un considerable tiempo, lograron rescatar a estas personas que, cabe destacar, llegaron a la base en perfecto estado de salud, fueron asistidos, en realidad, por ellos mismos, porque no requirieron asistencia médica. Bien, bueno. Esto que sirva como ejemplo, de esto que decíamos en la presentación del programa, que el entrar libremente a la montaña no significa que uno pueda movilizarse, ni siquiera para nosotros que somos de la zona y que vivimos de toda la vida aquí, que por ahí a uno le es más fácil orientarse, puede entrar y tranquilamente estar absolutamente perdido, ¿no? Entonces, este dato es interesante, digo, para el turista, pero fundamentalmente también para aquellos que tienen hoteles, cabañas, complejos, de decirle también como un dato, ¿no?, de servicio, ojo con trepar la montaña en aquellos lugares donde no está señalizado, donde no hay caminos y estas cuestiones, porque terminan después en este tipo de inconvenientes. Hay una cuestión que me parece clave, Pablo, destacar. Muchas veces uno cuando inicia un camino en la montaña, y de hecho, lo digo porque no ha pasado y sabemos que ha pasado también con otro tipo de rescates que han ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Uno cuando en un camino ingresa y parece que puede ser fácil llegar, pero cuando estás en el medio de la montaña, sinceramente es muy fácil perderse también. Si no conoces el lugar, o si no vas con alguien que esté preparado o que conozca el camino, o que sea un guía de turismo habilitado para poder, bueno, realizar ese tipo de recorridos, es muy fácil perderse. Entonces, hay que tener cuidado, porque ingresar es fácil, pero perderse también lo es. Exactamente. Afortunadamente, como bien decías vos, Beto, están en perfectas condiciones, no hubo nada extraño en ese sentido, más que seguramente el temor de haberse encontrado perdidos, ¿no? Correcto, Pablo, sí, así es. Por suerte, insistimos con esto, estaban en perfecto estado de salud y que el clima de alguna manera ayudó porque anoche pronosticaban también vientos de hasta 85 kilómetros por hora, las ráfagas que habían anunciado incluso desde policía. Imagínate que de no haber sido por ese sistema de alarma que llegó, no sabemos bien cómo, pero afortunadamente llegó. Si hubiesen tenido que pasar la noche en la montaña, estaríamos hablando quizá hoy de otra situación o con otras consecuencias físicas para ellos. No te digo yendo al extremo, pero sí principios hipotermia y demás que sabemos que es lo que generalmente suele ocurrir. Sí, exactamente. Bien, afortunadamente están en buenas condiciones de salud. Hablando de eso, Beto, acá yo por la ventana del estudio...